Juntos, todos unidos, por fin, si estamos juntos, nosotros, 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 afuera deja los problemas, con nosotros, podés contar, si estás mal, si te pesa la incomprensión, te mola y es la solución, es tu casa a partir de hoy, si la vida se pone aburrida, cada aventura no va a faltar, sin dudas, si te nubla la confusión, no estás solo, ya nunca, no, vos sabés que a partir de hoy, estamos nosotros, estamos nosotros, confiar en nosotros, somos nosotros, contamos nosotros, si todos unidos estamos, nunca nada nos detendrá, todos juntos unidos, con la misión de ser el mundo, un lugar mejor, si llamas a partir de hoy, estamos nosotros, estamos nosotros, confiar en nosotros, somos nosotros, contamos nosotros.